El Departamento de Policía Magdalena Medio informó este jueves sobre la desarticulación de la banda delincuencial denominada Los Marroquíes. Desarrollamos una operación y una desarticulación de una banda delincuencial denominada Los Marroquíes. Esta banda delincuencial tenía su jurisdicción en el municipio de Puerto Vilches y Puerto Sogamoso. Desarrollamos siete diligencias de registro y allanamiento y se logró la captura de nueve personas. Siete hombres y dos mujeres. Igualmente realizamos la incautación de aproximadamente 300 gramos de marihuana y 300 de bazuco. De acuerdo con los uniformados, la banda Los Marroquíes estaba dedicada al expendio de estupefacientes. Precisamente es una operación que nosotros direccionamos en el marco del microtráfico. Por eso generamos diligencias de allanamiento con el fin de afectar esos puntos de distribución del alcaloide y también asegurar que no se presenten casos de afectaciones a delitos como la vida y las lesiones personales. Precisamente es una operación que nosotros estamos desarrollando desde hace aproximadamente seis meses con unidades de investigación criminal, en donde se tiene un programa metodológico junto con la Fiscalía y se ha trabajado con el modelo nacional de vigilancia para fortalecer el tema investigativo y en la judicialización poder determinar que las capturas sean efectivas y podemos llevarle a buen recaudo. El accionar delincuencial de esta banda, según la policía, era el vecino municipio de Puerto Vilches, departamento de Santander.